¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Disculpa por haberte hecho esperar, Kakaroto! ¡Por fin ha llegado el momento de tu muerte! ¡Un guerrero de clase baja como público hubiera desafiado a un guerrero de alto nivel! ¡Ahhh! ¡¿Qué?! ¡Ahhh! ¡Explota y mézclate! ¡Ahhh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No piste esta bola! ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se robé poco de arrepentidas por haber perdido tu cola, Kakaroto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Na! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Porque yo estoy soñando!